Hola a todos y bienvenidos al segundo capítulo de Escapando con Cesarismo. En esta ocasión les tenemos un invitado muy especial, su nombre es Sebastián Leal, él es conaudiólogo y máster en sexología de la Universidad de Almería, también tiene un diplomado en transversalización de género y masculinidades en política educativa de Flaxo Chile y él actualmente se desempeña como coordinador y asesor en educación sexual en el Centro de Atención Integral de Sexualidades CAICES en Arica. Este centro ayuda justamente a través de distintos profesionales en la orientación, acompañamiento, educación y asesoramiento y terapias vinculadas a las diversidades sexuales, a las sexualidades diversas, a las distintas formas de expresión, a la igualdad de género y a la equidad de los mismos. Así que sin más preámbulos los invito a ver esta conversación con Sebastián acerca de sexología y lo invito también a realizar más preguntas a través de nuestras redes sociales. El denominador común que tiene que ver más allá de la orientación sexual, yo creo que tiene que ver como con la cultura, un poco como la sociedad, también un poco nos ha ido configurando no solo en nuestro contexto individual como sujeto que me construyo, sino que también como influye lo que nos dice, lo que transmite la familia, por ejemplo, respecto de la sexualidad, que creo que es súper relevante respecto del después, cuando grande, el cómo nos vinculamos con las personas. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. El violador eres tú. El violador eres tú. Están vinculados a aspectos más sociales, pero sí, yo creo que hay cosas que son similares, por ejemplo, no sé, pues estos de entender la sexualidad genitalizada. La disidencia y el mundo heteronormado, de alguna u otra manera, ve la sexualidad genitalizada. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al mundo heterosexual, el hombre que se quiere garchar una mina en una disco es que se la quiere llevar al tiro y afilársela en el contexto de una noche. Afilársela. Porque si efectivamente solo llega el sexo oral o solo llega el cariñito, seguramente se va con una sensación de que no puedan éxitos a la noche. Y yo creo que en el mundo cola no es muy distinto. O sea, si finalmente cuando uno se mete en las aplicaciones, que lo que te mandan es fotos de vergas o de culos. Como que no es que te mandan, no sé, como una fotito de mi cuellito que tanto te erotiza, o del pie, que también tiene que ver, ¿cierto?, como con gustos que son súper diversos. ¿Verdad? Sí, tipo. Pero sí también se da que como que hay personas que te dicen, no, como solo masturbación, por ejemplo, juntarse a tocarse o una cosa así. Eso podría ser... Y, por ejemplo, frente a eso es quienes podís tener perfectamente dos activos masturbándose, o dos pasivos o, ¿cierto?, desde esta etiqueta, ¿no? Perfectamente generando esa práctica igual de placentera. No tienes necesidad de saber si era activo o era pasivo. Consolador también en algún momento como concepto lo entendimos como que venía a sustituir algo que no tengo. Y, entonces, esa uva que no tengo me viene a consolar que es un gran pene de silicona o lo que sea. Entonces, caché que finalmente ese entendimiento o esa perspectiva como de agarrar y creer que hay como una sensación de relación de poder. Caché como que se entiende que el activo tiene un poder por sobre el que hace como aceptor. Entonces, desde ahí, a propósito de tu pregunta, pensaba en que tanto un activo como un pasivo podrían hacer uso de un dicto, ¿cierto?, que no tiene por qué tener que ver con que te gusta ser activo o pasivo. Porque, de hecho, no sé si te pasa que de repente uno como cola, igual en los contextos héteros, huevea a los hombres héteros y uno igual les dice como, oye, al final igual están cagados porque el punto G del hombre igual está en la próxima. Muchos héteros ya lo saben y al menos lo manifiestan que les gusta que les toquen por ahí la polola o qué sé yo. Exacto. Exacto. Exactamente puede disfrutar de ese gran dildo. No hay como un estándar, ¿cachai?, porque al final todo, o sea, toda la estimulación, todos los estímulos que generalmente nos erotizan, que no solamente tiene que ver con cómo me tocan, que no solo tiene que ver con cómo me miran o lo que me dicen, sino que tiene que ver con un conjunto de elementos. Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando pienso en esto de dos pasivos usando como esta imagen, que creo que esta imagen de dos pasivos utilizándola como de espalda, ¿no? Hay un reyken por un sueño, ¿no? Creo que ahí hay una escena que muestra un poco la de unas chicas, parece, pero que efectivamente eran dos personas que se pegaban en los cachetes. Entonces, y lo único que se veía era un dildo entre ambos cuerpos. Esas prácticas es todavía entendiéndolas desde que alguien debe meterla o alguien debe sentir placer. Sí, claro. Pero uno tiene que entonces descubrir como otro lado, los pies como súper usuales, súper común quizás, ¿no? Pero como que debería ser bueno que uno explore otros puntos G del resto del cuerpo que quizás normalmente no lo hacemos, ¿no? De hecho, hay una sexóloga española. Una de las cosas que señalaba, porque las investigaciones también lo dicen bastante, y es que los hombres tienden a erotizarse más visualmente. Es decir, a través de lo que... Entonces, tú vayas a una vulcanización y probablemente tenías las guachas pegadas en las paredes y qué sé yo. Sí, verdad, sí, es cierto. O en el computador con las fotos, ¿cierto? del Grinder. Hay que venderse, ¿no? Con fotos. ¿Pero la mujer es distinta? Dice, ella señala que las mujeres tienen una erotización distinta de la cual los que somos cisgénero, pene, construidos como hombres, debiésemos aprender. Por ejemplo... Aclarar el concepto. ¿Si género quiere decir que yo soy y me siento hombre? ¿Entiendes el concepto? Si género sería... Claro, sería responder a estas normas tecanos, ¿cierto? Que nos dicen que si nazco con un pene, es que me construyo como hombre. Ok. La importancia cultural, social, sexo, género. Perfecto. Lo opuesto a lo trans, ¿no? Que transita en estos géneros. Y, entonces, por ejemplo, que es muy parecido a lo que pasa con las colas, ¿cachai? Porque si te preguntáis un sexo exprés, yo no sé si el sexo exprés, por ejemplo, necesariamente, como que siempre tiene que llegar a follar a la penetración, ¿cachai? Entonces, si tú me preguntáis a mí... O a la eyaculación también, ¿no? Se va como que muy... O sea, lo que eyaculaste es como que... Algo pasa. Claro. Claro. Y se puede, ¿no? O sea, yo sé que hay algunas culturas que lo mantienen incluso. O sea, intentar no eyacular para... Es como por una cosa sexual, me imagino. La sexualidad, una de las cosas más entretenidas que tiene es que hay tantas sexualidades como personas en el mundo. Exacto. Entonces, hay muchas sexualidades y se configuran estas sexualidades de manera muy distinta entre cada persona. Entonces, probablemente, si nosotros nos pusiéramos a hablar de nuestras fantasías sexuales, Capaz que podrían haber ciertos rasgos que podrían coincidir. Como, ay, a mí también me gustaría hacer eso. Claro. Versus que hay otra gente que te señala como, no, yo no lo haría, o sencillamente nunca se lo imaginan. Y por eso como cada oveja con su pareja. Como que la cosa es encontrar a alguien que le guste lo que me gusta a mí nomás, ¿no? O... Yo creo que es más con construida, ¿eh? Porque como que finalmente no podía andar como con el filtro, así como, ya, te tiene que gustar esta fantasía erótica, te gusta estimular esto, y tatatatá, más todas las otras cosas que uno pide, ¿cierto? Difícil. Te voy a invitar a conocer, entonces. Por construir, sí, por reconocerse y conocerse. Porque a veces uno también va descubriendo con sus parejas sexuales, sus parejas eróticas, cosas que no conocía con las otras, o que no hacía conmigo, ¿cachá? Entonces, todo es un aprendizaje, no estándar. Yo no sé si en algún momento te pasa que cuando la mofa era la pasiva, era como, ¡eh! La pasiva, como el hueveo. Cuántos días pasa, yo creo, sí. Es una pasiva. ¿Qué pasa? Que yo siento, de alguna forma, que repetimos, ¿cierto? Los mismos patrones que la cultura heterosexual. Del hombre hacia la mujer, una cosa así. Estas relaciones de poder, ¿cachá? Y entonces, por supuesto que yo creo que la invitación es a co-construirse. Y en ese caso, si el gay dice que el erotiza a una mujer, es para la talla. Es como, ¡eh! Ya, como que no podría eso. No existe la posibilidad de que eso ocurra. Pero si un heterosexual tuviera esta como conducta variante, ¿cachá? Y de tener un desliz con alguien de su mismo sexo, ahí es todo al revés. Porque es que si lo pensaste o lo hiciste, ya dismarca. O sea, dismarca. ¿Caché? Como que ya, el tiro te da el otro extremo. Para los gays no es posible hacerse heterosexual. Pero para el heterosexual sí es muy posible hacerse desde la talla, ¿no? Hacerse cola. Entonces, es muy raro. Porque yo creo que todo el mundo tiene... No sé si todo el mundo es una generalización absurda, decir todo el mundo. Pero lo que quiero decir es que todos, de alguna u otra manera, tenemos un cierto nivel de elementos que van a ser súper similares entre... y que van a ser compatibles porque también mucho lo entrega la cultura. Entonces uno aprendió a que le gustaba esto. No porque alguien logre abrir sus relaciones o tener una relación súper abierta, quiere decir que hay una comunicación súper buena en esa relación. O sea, debería serlo. Pero no necesariamente sucede así. Y justamente te iba a preguntar de eso. ¿Cómo uno decía abrir una relación en una pareja? Bueno, lo mismo que sea. Pero, ¿cómo se toma ese camino? Los heterosexuales, tú que has estado quizás en más charlas, Seba y todo, como que se habla de estos temas, de abrir las relaciones, de... No sé, de todo lo que hemos conversado. ¿Cómo uno? Yo creo que eso es más común en el mundo de la diversidad, no las colas, ¿no? Como que pueden abrir más fácilmente sus relaciones que el mundo heterosexual. El mundo heterosexual todavía sigue siendo muy territorial, creo. Muy territorial. No quiere decir que nuestro mundo no es territorial, ¿ah? Te decía hace un rato, no es que yo tengo la guía, ni la receta, ni la razón. Porque todas las formas son distintas. O sea, imagínate lo que significa tu propia individualidad, las propias, como los propios collos que uno tiene con uno mismo, ¿cierto? Y luego, lograr que este ente, con este otro ente, puedan armonizar y entrar en una dinámica así, bacán. Yo creo que depende de muchos factores. Entonces, y digo, cuando digo bacán, es que te permite este nivel, pues, ¿no? Como de abrir la conversación, por ejemplo, de incluso de preguntarlo, ¿no? Como, hay gente que no se pregunta cosas. Así como, oye, y tú harías un trío, si hicieras un trío. Hay gente que te dice, como, no, ¿está el lobo que le pregunto eso? ¿O le digo eso? Claro, claro. Si te dicen eso, como que... O sea, uno puede quedar muy mal de responder algo, y también hay muchos prejuicios. Sí. Y no necesariamente uno tiene que abrir una relación cuando lleva muchos años con alguien, o sí. Puede ser que una relación pata, súper liberal y súper abierta, ¿no? Le llamamos el contrato moroso, ¿no? Como finalmente ese contrato amoroso es que lo construyen cada pareja, cada trieja y los poliamores, cada quien, de la relación. Entonces, esos contratos amorosos, yo creo que Félix, Félix, que también es un sexólogo español, él habla de la ética del cuidado, de la ética del respeto, que hay una serie de elementos base en una relación que para que funcione tienen que haber ciertos acuerdos mínimos, ¿cachai? Y estos acuerdos mínimos no pueden ser dados por hechos como que yo asumo que tú hiciste o que porque me dijiste esto o tal cosa. No, pues al contrario. ¿Pero qué acuerdos mínimos podrían haber? A mí se me ocurren, por ejemplo, que... No sé, pues siempre contarle a la otra persona o que cada cierto tiempo se hagan exámenes o vamos a exámenes o siempre el condón, pero como reglas y principales. O sea, a ese tipo de transfieres, ¿no? Todos esos acuerdos, ¿cachai? Por ejemplo, hay gente que no se cuestiona esto de hacerse, por ejemplo, el examen cada cierto tiempo o de usar condón. Que cuando yo, como sujeto, que tengo una relación de pareja, no soy capaz de gestionar los riesgos que esa práctica desprotegida tiene para mí, y mucho menos el cuidado y la protección que debo tener con mi pareja, creo que ahí hay códigos que se rompen, ¿cachai? Como que... No el código de la infidelidad, porque eso es un elemento que habrá que conversar. Pero hablo de la ética del cuidado, o sea, la sexología, y una de las cosas que, como las caballitos de batalla o las estrellitas que le llama una profe, respecto de lo que más falla, finalmente cuando hay terapia sexológica de pareja, tiene que ver un poco con eso, como con la comunicación. Finalmente como porque hay una incapacidad de poder comunicarte y expresarte lo que quiero, lo que siento, y viceversa, ¿cachai? Y entonces, todo el rato asumimos lo que el otro se supone que piensa o quiere. Y muchas veces la comunicación tiene que ver con otro acto que no son solo las palabras, ¿no? Como que alguien puede decir muchas cosas, pero quizás los actos demuestren otras, entonces la comunicación es... Uno tiene que fijarse en todo, en el fondo. Un acuerdo verbal tiene que tener una coherencia a mis acciones, ¿cachai? Entonces, claramente, si yo no quiero algo, si yo quiero algo de pareja, si yo quiero algo de hueveo, también uno debe tener la capacidad incluso de poder decir, ah, esas cosas que son como tan básicas, ¿no? Como, oye, en realidad solo era esto, como que no te confundas, pero a veces como que preferimos salir corriendo por el miedo a esa intimidad, ¿cachai? Entonces, yo la verdad es que no sé, porque no le podría dar la guía, pero creo que sí un elemento importante tiene que ver con la comunicación, como situarse y jugar también con escenarios. Como esto, a veces, si yo te pregunto esto, ¿qué pasaría si tal cosa? ¿Qué pasaría si un día yo te dijera, hagamos un swinger? ¿Qué pasaría si un día yo te digo que, la verdad, es que me gustaría experimentar otras cosas? Como que, ese tipo de elemento, a veces es súper difícil conversarlo, entonces... Y mucha gente lo menciona así, primero lo tira quizás como a la talla nomás, para cachar cómo tú reaccionas, cómo veías el tema. Entonces, también lo que uno pueda opinar de esos temas influye en lo que la persona te pueda decir también, ¿no? Que uno para eso se está conociendo, ¿no? Como yo, oye, me gustaría saber qué te parece a ti en las relaciones abiertas, para conocerte, para cachar si en realidad tenemos la misma... Yo creo que son como elementos básicos, ¿no? ¿Cuándo podemos llamar infidelidad en una relación? Solo existe en mi vocabulario pasivo. Este vocabulario que yo entiendo, pero que yo no uso. Entonces, yo no uso el concepto de infidelidad. Es que yo no creo en la fidelidad ni en la infidelidad. Yo creo en acuerdos, yo creo en filosofías de vida, de pronto. Entonces, no podría decir... Yo creo que una infidelidad sí o sí responde a esto que todos sabemos, pues no como que se rompe un acuerdo de exclusividad con alguien en el ámbito sexo afectivo. Porque cuando a mí me dicen, me pidieron pololeo, cuando... Dímelo tú. Cuando tú empezabas a pololear, la persona te decía, o uno empezaba a conversar, como ya, a ver, ¿qué significa que pololeamos? Ya, ¿significa esto? ¿significa esto? Uno no hace eso. Uno asume que hay infidelidad, que te presento a los papás porque ya es algo más serio, ¿cierto? Y uno asume cierta serie, una serie de checklists. Ciertas reglas, claro. Sí, asume solo, sí. Asume, bueno, pues, ¿cachá? Entonces yo creo que es mucho mejor conversar respecto de esos aspectos. De hecho, mira, Alcorsita también nos seguía comentando y nos decía que también es súper importante la responsabilidad afectiva, que es un término que creo hace poco se está conociendo. Este autor que yo le señalaba que habla como de las éticas, la ética del cuidado se relaciona con esta responsabilidad también afectiva, donde en realidad yo también me hago cargo de lo que le pasa a la otra persona. Entonces no es que somos gente distinta, tu mundo, mi mundo, y solo nos juntamos dos mundos distintos. Sí, claro que somos dos mundos distintos, pero no es que los procesos son individuales, ¿cachá? Entonces claramente lo que yo hago tiene un impacto en la otra persona. Y por tanto desde ahí sería interesante que uno dialogara sobre qué significa esto. Entonces que tú me verbalices y me digas realmente, ¿sabes qué? Yo quiero exclusividad de pareja. Como que a mí no me gustaría que tú en realidad estuvieras por fuera teniendo sexo express o qué sé yo. Uno, sería súper interesante que uno lo pudiera plantear de esa forma, porque cuando tú decís yo no creo o capaz que en realidad no existe la fidelidad, yo creo que sí, capaz que hay gente que sí se compromete desde ahí y capaz que lo logra. Hay gente que tal vez no, pero yo no pienso que eso lo ha estado, perdón. Una vez va a ser toda fiel, infiel toda su vida, ¿no? Yo creo que son situaciones en la vida que uno tendrá que decidir si aprovecharlas o no. Y tienes razón. O sea, lo importante es conocerse a uno mismo y saber qué podemos dar y entregar y ser responsable efectivamente con el otro. Y que no se trata de fidelidad entonces, sino que con algo más de responsabilidad con un tercero. Bueno, voy a leerlas. Yo mientras yo creo que no existe el tiempo, nos dice Caco y un bajo F5, no existe el tiempo, sino que debe tener desde el principio confianza y comunicación una cosa que son los sentimientos y otra es la diversión. Una infidelidad claramente es un quiebre. O sea, claro, si se llegaron a acuerdos, yo también opino lo mismo, ¿no? Como que si ya se ha conversado esto y fuimos honestos en decir lo que queríamos, como es importante que no se quiebre esa honestidad, más que la fidelidad como conversábamos con Seba. ¿Qué onda, Felo? La fidelidad es un concepto que está en constante evolución. Actualmente se puede incluso tipificar. Cada vez estamos más conscientes del concepto y de posesión en una relación y lo que eso conlleva. Muy cierto. O sea, también lo hablamos ahí con el Seba, un poco lo de las formas de dependencia y esto de la posesión del otro, ¿no? Y todos los problemas que eso puede causar, solo por entender esta forma heteropatriarcal de mirar las cosas. Alcorsita dice, plantearlo desde un principio nos ahorraría mil problemas dentro de una relación. Estoy de acuerdo contigo, Alcorsita. Creo que es necesario... Es necesario ser súper honesto. Yo creo que al comenzar una relación y definir si queremos tener una relación abierta o quizá cerrada hasta cierto límite o hasta cierto tiempo y en un momento si ya no aburre la relación poder decidir abrirla. Y eso no quiere decir que o amo menos a la otra persona o la quiero menos, sino que en ser honesto en la sexualidad, ¿no? Que muchas veces cafura en ciertos periodos del tiempo. Y ahí establecer quizá ciertas reglas de que, bueno, si lo vamos a hacer juntos o puede ser por separado, qué pasa con el condón. La Cristi también nos dice, yo creo que un saludo a Cristi de San Vicente, mi pueblo natal. Yo creo que todo se basa en la comunicación, exponer los puntos, aceptar, rechazar y cambiar de opinión también. Tenemos el derecho de cambiar de opinión, ¿no? ¿Es verdad? Eso es súper importante porque hay quienes piensan que no me gusta o yo no hago esto y yo no cedo en esto. Entonces me pongo desde esa postura y por lo tanto no logro acuerdos, ¿cachai? Entonces cuando yo te señalaba que hay tantas sexualidades como personas en el mundo, es que es muy difícil encontrar a alguien que le guste exactamente lo mismo que a ti te gusta. Porque si a mí me gusta que me besen el cuello, no tengo que encontrar a alguien que le gusta que le besen el cuello, tengo que encontrar a alguien que le encante besar el cuello. Entonces todas esas compatibilidades que de repente son como que uno se las proyecta, yo creo que más bien uno debería como apostar a que somos personas diferentes, coincidimos en algunas cosas, seguramente en muchos proyectos de vida, por eso estamos juntos, pero no necesariamente significa que yo tenga que ceder en todo lo que tú quieras, pero tampoco significa que yo desde mi postura no puedo ceder en nada, sino que también ver de qué manera se puede co-construir y llegar a hacer todo acuerdo. Por ejemplo, sobre todo vinculado al tema de la sexualidad, porque hablar de sexualidad implica eso, como despojarnos de miedo, de miedo a que me van a prejuiciar, qué va a pensar si le digo tal cosa, entonces todos esos elementos de alguna u otra manera interfieren. Si se puede convivir entre tres, o sea, una cosa es tener una relación abierta, que él nos dice que es súper estable y que es común, en Venezuela es conservadora, pero se está viendo mucho la relación abierta entre venezolanos, pero se puede convivir entre tres, así como vivir. ¿Tú conoces experiencias de eso? Yo tengo un colega que le llevan casos de triejas, entonces él ha estado haciendo terapia de triejas, o sea, como en vez de tener a dos personas sentadas, tiene a tres personas sentadas en su consulta. Claramente se puede, se puede, pero implica todos estos elementos que veníamos hablando, porque, o sea, como qué dificultoso es hablar con uno, imagínate lo dificultoso es hablar con dos. Entonces desde ahí yo creo que de que se puede, se puede y es ideal, porque finalmente es ideal desde el sentido de esta capacidad de flexibilizar y poder dialogar todos esos aspectos, lo encuentro entretenido. Entonces, de que se puede, se puede. Ahora, si somos una cultura que está o no preparada, yo no creo que tenga que la cultura definir lo que cada persona decide. Yo encuentro entretenida la idea de una trieja. Estaríamos de acuerdo en que hay que estar preparados como individualmente para convivir con dos personas en un... Primero hay que tener una cama grande, yo creo, es esencial. Sí, una cama grande. Conocer o poder trabajar mis inseguridades, ¿cachai? O sea, lo que significa compartir con dos personas, con tres, o sea, entre tres, y no estar como... O sea, imagínate si soy una persona celópata. Sí, claro. Todo el rato estoy pensando que entre estos dos está el amor y yo soy, no sé, toqueando la cola. ¿Qué pasa si pensamos en dos personas? que una relación poliamorosa es que tú vas a andar con todo el mundo y que con todo el mundo finalmente tenés la libertad de poder vincularse efectivamente. La trieja en realidad es como la pareja, pero incluimos a uno más y seguramente los conceptos son más o menos similares. No estamos ajenos de los celos, de las inseguridades, para nada. La gente poliamorosa también tiene inseguridades, también tiene celos. Esas cosas son naturales. El punto es cómo logramos ahí... La buena comunicación y la honestidad y todo esto que hemos hablado. Y el consentimiento. En una relación de pareja. Y sobre todo el consentimiento. Y el consentimiento, el saber decir que no, ¿cierto? También como cosas que no me gustan. Hay que conocerse muy bien. Yo creo que si hay una receta para esto es que uno se tiene que conocer súper bien, saber lo que le gusta. Y como tú decías, tener manejadas las inseguridades. Porque otros conceptos, si en pareja cuestan, en un trío, en un cuarteto, en lo que sea, pueden ser más difíciles. Pero se puede. Sí, yo creo que se puede. Sí, yo creo que es clave el consentimiento siempre. Y también aprender a decir que no es clave. Porque también muchas veces, como en esta idea gimnástica de las relaciones o de los vínculos sexoeróticos, pareciera ser que todo el tiempo, de alguna forma, se nos exige ser gimnásticos. ¿Por qué? Como rendir a la demanda de lo que pide finalmente el resto. Porque cheque como, que dures tanto, que tengas la manzabal, verga, que manso culo, que no sé qué. Como que siempre ahí, estoreotipando los cuerpos. Entonces yo creo que es importante el consentimiento, entender que somos todos diferentes, que nos gustan cosas diferentes, cosas similares también. Y también llegará el momento en que uno sencillamente diga, no sé qué sencillamente no sirve para las parejas, para las triejas o para los poliamores. Solo quiero la monogamia para toda la vida. También es válido, ¿caché? No es ni una ni mejor que otra. Exacto. O ir variando. También es de esa libertad. Oye, Seba, bueno, para ir finalizando esta conversación, yo quiero invitar a todos que nos puedan mandar sus preguntas para el próximo capítulo o que también se conecten en vivo. Y nos vemos pronto, pues Seba, muchas gracias por participar de esto. Voy a subir toda esta conversación, editada probablemente, pero la voy a subir en todo un programa que va a ir a YouTube. Y esta es una de las secciones y invito siempre a los chiquillos que nos manden las preguntas a través de las redes sociales en cualquier momento y cuando nosotros tengamos nuestra cita. Oye, nada, que gracias igual por haber pensado y haberte acordado de mí. Bueno, con César nos conocemos hace muchos años. Y entonces, agradecértelo. Así que, nada, como que bienvenido a que conversemos de esto y que en realidad me gusta esto como de que la gente pueda conversar porque en realidad yo creo que eso es importante entender que no somos gente no somos verticales en el que yo tengo la razón o la verdad sino que nuestras experiencias son las que construyen nuestras realidades. Muchas gracias a todos por estar y gracias Seba. Un abrazo a Arinka y que rico Arinka. Espero vernos pronto por allá. Exacto, que vengan todos hoy todas a visitarnos acá. Bacán, nos vemos Seba. Un besito. Gracias a todos. Gracias a todos.